que hola mis queridos confis como estan chicos bienvenidos a un nuevo video yo soy el chavit y el dia de hoy chicos asi como lo acaban de leer en el titulo y asi como lo acaban tambien de leer en la miniatura o bueno no se si eso tenga miniatura lo mas seguro es que si pero bueno en fin asi como lo acaban de oir chicos adios el chavit se acabo esto de chavit ya no mas chavit y chavit deja de existir asi es mis queridos confitones asi es me retiro de youtube señores me retiro de youtube ay que dijeron pinches confitones wey ay si son re chismosos si les gusta les gusta el pinche chisme les gusta el pinche chisme wey la verdad wey no pues no para nada mis queridos confitones vamos a seguir todavia aqui en youtube vamos a seguir todavia dandole caña al youtube y este y pues bueno simplemente que quiero comentarle pues varias cositas quiero cuales van a ser cuales van a ser los nuevos cambios ya se acabo lo de lo de cambios de plataforma ya se cambio ya se acabo lo de lo de directos aqui directos alla wey ya se acabo tambien lo de que subo que no subo juego que juego ya se acabo todo eso mis queridos confis y obviamente vienen tambien nuevas ideas tanto para este canal como para otro tambien asi de que pues bueno vamos a darle comienzo señores y vamos a empezar ya se habian con lo que es el primer tema que pues bueno ya les queria comentar no quiero que este video se alargue demasiado asi de que voy a tratar de ser lo mas breve porque ya saben que luego me enrollo ahi diciendo barbaridades asi de que pues bueno vamos a darle comienzo y el primer tema que vamos a tocar mis queridos confis es sobre que va a pasar con este canal y pues resulta que bueno ya como ya les habia yo comentado en un gameplay que habia en un gameplay bueno mas bien en el video anterior que habia subido acerca de lo de geforce o nvidia geforce now este bueno le voy a decir geforce now wey porque eso de nvidia geforce como que esta muy largo no bueno eh hablando de geforce now eh precisamente bueno ya saben que subi lo que es un video vale y subi lo que es un video y si no lo has visto pues bueno te lo voy a dejar aqui arriba en una tarjetita para que lo vayas a visitar y todo este rollo entonces este para que veas de que se trata que esta super genial la verdad se me hace algo super ah que revoluciona la verdad me encanto estoy super feliz con eso entonces pues bueno resulta chicos que este y ustedes vieron que bueno se han dado cuenta que he estado subiendo constantemente eh videojuegos o gameplays de rainbow six entonces eh he estado subiendo lo que son estos gameplays de rainbow six y pues resulta que este canal mis queridos confis mis queridos hermanos mis queridos vatos este canal ya no se va a llamar bueno si se va a llamar shabit games se va a seguir llamando shabit games o posiblemente le cambie el nombre no lo se jejejeje no lo se todavía me gustaría dejarle lo que es el nombre porque bueno siendo este nombre pues asi como que perdon mis queridos confitones pero es que aca bueno en fin en fin la cuestion es de que pues bueno no se si todavía le quiera cambiar lo que es el nombre al canal pero ustedes vieron que ya me cambié lo que es el id el id que ustedes vieron en un video que hice de geforce now pues vieron que se llamaba rich boy ustedes saben y los que ya tienen un buen rato aquí en mi canal saben que pues bueno mi nombre verdadero es ricardo entonces este mi nombre real es ricardo entonces de ahí salió el nombre de richie porque bueno muchas muchas aquí en mi casa me dicen richie me dicen ricky mis compis me llaman richard este otros compis me llaman ricardo asi a secas wey entonces pues bueno osea realmente obviamente cuando estamos cuando estas morro pues te llaman de varios apodos no pero bueno en fin entonces pues bueno ya cuando ya cuando ya creces wey cuando dejas de ser un pinche mocoso con los pelos en las manos pues bueno obviamente ya empiezas a llamar a la gente como por su nombre no entonces este pues bueno básicamente básicamente bueno mi nombre es real es ricardo para quien no lo sepa para la gente que va llegando aquí nueva al canal mi nombre es ricardo y es por eso que decidí cambiar el id ya para que sea definitivamente de que sea que sea que ya deje de ser shabit y ahora nada más va a ser richie o richard o bueno es que es que la verdad la gente se acostumbra a llamarte como tu id entonces pues bueno richie no necesariamente tienen que pronunciar la th de richie o sea bueno richie rich boy etcétera entonces este pues bueno este canal posiblemente pase de ser de shabit games a richie gameplays entonces pues bueno este canal aparte de ese nombre que va a llevar va a ser únicamente y exclusivamente de rainbow six así es mis queridos confitones este canal va a ser únicamente y exclusivamente de rainbow six porque pues bueno como ustedes saben y como vuelvo a repetir la gente que ya tiene un ratote aquí en este canal pues sabe que pues bueno la mayoría de los suscriptores que he ganado ha sido gracias a este juego de rainbow six que pues bueno siempre les he comentado que mi amor con rainbow six es amor apache porque lo odio y lo amo me hace pasar corajes pero también me la paso bien me hace sacar la toxicidad pero también me hace sacar una felicidad y una entrega para todos ustedes cada vez que grabo lo que es un nuevo gameplay y todo este rollo entonces pues bueno este canal chicos se va a llamar así tal cual el nombre yo creo que le vamos a dejar como richie gameplays r6 vale que va a ser nada más y exclusivamente de rainbow six y pues bueno les quería obviamente comentar acerca de que pues bueno tengo otro nuevo canal que ya tiene tres gameplays de hecho ya tiene tres gameplays que se llama richie boy ok se llama simplemente así richie guión bajo boy bueno de todas maneras el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo y también se los voy a dejar aquí abajo en un comentario fijado digo para la gente que es medio floja que no le puede dar así como se llama la flechita hacia abajo para buscar el canal entonces si no si no si te da flojera buscarlo en la descripción del canal pues te lo dejo aquí abajo en los comentarios en un comentario fijado obviamente pues bueno después de haber dicho esto de que este canal este va a cambiar de nombre ya no va a ser el shabit games sino ahora va a ser richie gameplays r6 pues bueno este canal va a ser exclusivamente para juegos análisis porque veo que los análisis les han gustado bastante a pesar de que los a pesar de que los vídeos pues a veces se hacen demasiado largos estoy trabajando en eso para que sean mínimo vídeos de 20 a 25 minutos esto se acabó también se acabó esto chicos de que pues bueno es que es que chavide están bien largo los vídeos no lo veas carnal no lo veas güey yo no te pongo una pistola güey para que veas el vídeo güey de media hora güey no lo veas si no lo quieres ver no lo veas compa así de simple güey entonces este si el gameplay dura 25 minutos o media hora güey el que lo quiera ver lo va a ver güey y el que no pues que no lo vea tan tan no pasa nada no me no no me voy no me va a quitar el sueño porque no veas el gameplay o sea realmente ya no entonces este pues bueno voy a procurar que los gameplays sean de 20 a 25 minutos obviamente cuando sean de menos pues mucho mejor obviamente pero cuando son análisis pues ustedes ven que si es así como que un poco más más detallado más aparte más así como que no sé güey como que te tardas más o me tardo más en estar explicando y todo ese rollo no entonces se hace pues un poquito más largo el vídeo pero pues bueno si voy a procurar que sean de 20 a 25 minutos y se pasa a la media hora pues bueno ni modo se pasaron cinco minutos más si no lo quieres ver no lo veas si lo ves ahí pues bueno un dedo gordaco ahí con todo tu cariño la verdad animaría muchísimo a seguir subiendo contenido entonces este pues bueno este este canal va a ser así ya chicos va a ser de puro rainbow six independientemente de lo que tenga que tardar una partida lo voy a subir va a haber que va a haber este análisis de varias de varias este de varias partidas tanto mías como del semiprofesional o en este caso de los masters que digamos que es de la liga mexicana obviamente ahí si yo veo que digo ah bueno pues este me gustó para analizarlo y este rollo pues bueno lo vamos a analizar porque eso nos sirve para poder evitar hacer esos errores cuando nosotros jugamos vaya no o sea los errores que hacen ellos tratar de evitarlo los errores que hago yo las tonterías que a mí me suelen pasar pues evitarlas precisamente para que vayas mejorando conforme vas jugando y que aparte pues esto puede ser una guía para la gente que apenas está entrando pues en el mundo del rainbow six no entonces este pues bueno vámonos más rápido porque ya van casi nueve minutos aquí hablando de sólo un maldito tema entonces el primero queda de que ya no va a haber este no va a haber más gameplays de otros videojuegos sino exclusivamente de rainbow six análisis gameplays kills o bueno partida o bueno si clips por así decirlo clips de de kills vale eso va a haber aquí y bueno todo lo que se me venga a ocurrir de rainbow six aquí lo vamos a ver de acuerdo no les voy a no les prometo que voy a ver filtraciones y que posiblemente venga eso no 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 a mí me da hueva hacer todo eso simplemente si sale un trailer lo analizamos reaccionamos etcétera etcétera no analizamos partidas subo gameplays de partidas completas subo gameplays de puros clips de kills o subo gameplays de análisis etcétera etcétera no de lo que de lo que venga en rainbow six como ya todos saben me cambié lo que es el id y eliminé a todos chicos eliminé básicamente a todos únicamente me quedé con la gente con la que yo juego de hecho no para que no se vayan a quedar con una idea de que hay es que a mí si me eliminó ya ellos no 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 eliminé a todos a todos a todos a todos los eliminé nada más me quedé como con cuatro personas que son como obviamente entre ellas el mao entre ellas está charlie entre ellas está mi compi el de este danny este y otros compitas y otros compitas que agregué de otras de otras de otras este páginas que en este caso de facebook para poder jugar a pex legends etcétera etcétera obviamente esas personas que agregué de de terceros por así decirlo esas personas solamente no saben que tengo un canal de youtube y ese rollo lo cual no pienso decírselos entonces este pues bueno de alguna manera en algún momento saldrá o se me saldrá decirlo pues bueno ya se los diré pero ahorita no tengo a ningún suscriptor en amistades ok a ninguno ya después ya les estaré diciendo si me pueden agregar o no me pueden agregar si me pueden mandar solicitudes o no que lo más seguro es de que me van a poder agregar no hay ningún problema para poder jugar rainbow six ok así de que ustedes tranquilos no se espanten de que ya me volví mamón y ese me subió no 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 para nada sino simplemente que este quiero agregar gente que realmente sea que realmente sea activa en el juego no o sea que yo me meta y diga mira que está conectado este 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 y este y este y este pues los voy a invitar a jugar y grabamos un pichy gameplay o simplemente los invito a jugar bueno les voy a avisar si estoy grabando o no este si estoy grabando o no pues bueno ya es independientemente ya es más como que mi bronca no entonces este pues bueno ya más adelante ya les estaré diciendo como bueno ya como ustedes saben ya me cambié el id ahora me hay mi id en playstation 4 mi id en playstation 4 es es este soy guión bajo rich boy ok así de simple no tiene no tiene más complejidad y para la gente que me quiera también agregar en pc en pc nada más dice rich boy rich y guión bajo boy creo si mal no me equivoco de cualquier manera pues bueno ya se les estaré poniendo más adelante en algunos vídeos etcétera etcétera y pues bueno los que me quieran agregar no ya después ya les estaré pasando los id así de que pues bueno vámonos directamente con el otro punto chicos para no tardarnos tanto ok así de que vamos el otro punto que también quiero tocar es acerca del otro canal que les acabo de mencionar al principio otro nuevo canal que también ya he creado que se llama que se va a llamar perdón rich boy ya les dije el nombre que lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo y también en el primer comentario fijado y bueno en este canal ya hay tres gameplays hay uno de apex legends uno de cuisin royal y uno de apex ley de perdón de battlefield 5 que va a pasar con ese canal que en ese canal voy a jugar lo que me apetezca en ese momento jugar ok a qué me refiero con esto me refiero a que por ejemplo luego quiero jugar battlefield 5 luego quiero jugar a apex o luego hay veces que bueno ya últimamente le digo al modo que pedo web vas a hacer directo web o que pedo jugamos el cuisin royal aunque sea un rato si no hay pedo web bueno pues entonces ya juego con el mauquise en royal y si saco una buena partida pues bueno ya la estaré subiendo ahí al canal y pues bueno no sé lo que me apetezca jugar y si le podemos dar continuidad a un juego pues que mucho mejor no entonces ahí en ese canal van a ser puros gameplays random están cordialmente invitados pueden dejar ahí también algún vídeo que ustedes quieren que suba me habían comentado que quieran que subiera lo del darwin project también lo vamos a subir si hay veces que me dan ganas de echarme unas para unos para unos este unas como se llama una cáscara me dan ganas de echarme una cascarita pues bueno ya estaré jugando ahí el pez 20 que ya saben que lo tengo gratis ese pez 20 está totalmente gratis para playstation 4 no se existe para xbox pero es playstation 4 que es el pez 2020 lite donde nada más puedes jugar en my club algunas partidas creo que algunas partidas online o unas partidas contra la computadora con equipos conocidos entre comillas porque nada más hay como 4 entonces ese pez 2020 lite pues es totalmente gratis ya saben que lo estoy jugando y pues bueno si de repente me dan ganas de subir un gameplay de pez 2020 lo voy a subir entonces pues bueno ahí no va a haber de que hay es que ya no subes esto ya no subes el otro no 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 van a ser puros gameplays random lo que se me antoje jugar en ese momento lo grabo si sale chido lo subo y si no pues bueno el que sigue entonces pues bueno ahí en ese canal va a haber gameplays randoms como les vuelvo a comentar en cualquiera de los gameplays me pueden dejar un comentario de que pues no se sabes que chavis porque no prueba hasta el juego perfecto bueno ahí voy perfecto bueno le vamos de este me dejan el nombre del juego ya veo que pedo wey pues bueno igual y hasta termino subiendo counter strike go que la verdad a mí no me gusta counter pero pues bueno si en algún momento me llega a dar ganas de subirlo en algún momento me dan ganas de jugarlo pues lo juego y lo subo no igual que ram royal este no sé wey a lo mejor una que otra partida de paladins etcétera etcétera no sé lo que yo les comento van a hacer gameplays así de manera random pero este canal cómo se llama va a ser así como que también van a ser como que un poco esporádicos bueno eso ahorita ahorita lo platicamos pasemos al siguiente con al siguiente punto mis queridos que confitones vamos a pasar al siguiente al siguiente punto rápidamente que es de que los directos ya van a ser ya ya no va a haber ya ya me deshice de eso ya no quiero estar ahí con que directos en twitch directos en youtube y ahora quiero probar directos en facebook no ya a la chingada todo eso chicos ya a la fregada todo eso ya directos exclusivos en youtube así de simple ya no me interesa si en facebook pagan más en youtube en twitch pagan más en youtube pagan más no me interesa ya es mucho rollo desde aquí pásate para allá y luego pásate para acá y luego de aquí para allá y luego chalala chalala todo ese rollo ya todos los directos que van a ser exclusivos de youtube tanto en el nuevo canal de rich boy como en el canal de rich gameplays r6 ok entonces cualquiera de las dos ahí este van a ser que van a ser los directos ya en youtube ya no va a haber ahí choros de que en twitch facebook y mixer y no sé qué tanta madre no 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 ya todos en youtube me vale madre güey ya ya me voy a quitar de esas pendejadas otra de las cosas que también quiero mencionarles es de que en todo en cada uno de los gameplays y cada uno de los directos no no voy a tratar de medirme ya sea bien en cuanto a las groserías y no porque les vaya a molestar algunos oídos mamoncitos de que digas ay es que dice muchas groserías pues no me lo no lo veas compadre no vea los directos no no lo hago por eso sino simplemente porque youtube cada vez se pone más mamón güey y youtube cada vez se vuelve más como una televisión al rato youtube va a ser como una televisión que no puedes mencionar determinadas palabras que no puedes decir tantas cosas que no tienes tanta libre de expresión así como las televisiones así así va a ser youtube al pa en un futuro así va a ser youtube vale así va a ser youtube en un en un futuro chicos de que ya no puedes hacer absolutamente nada porque ya te regaña güey si dices esto si dices aquello si muestras esto si muestras aquello si hablas de esto si hablas de aquello o sea ya güey porque si va a ser youtube ya güey en un futuro youtube ya te va a prohibir también la libre de expresión güey así de simple güey entonces y esto a qué se debe a que pues bueno cualquier mocoso se hace una cuenta fingiendo ser mayor de edad y pues eso nos pasa pues a joder no entonces este pues bueno voy a tratar de moderar el lenguaje aunque tampoco no lo voy a quitar por completo porque obviamente aquí en méxico cabrón aquí en méxico güey aquí en méxico la mayoría de las personas somos así güey somos así de pinches mal habladas güey somos bien albureros güey somos bien así de me vale madre y bueno esas palabrotas no que luego dicen entonces pues realmente aquí en méxico es así o sea y realmente no no puedo decir que yo nada más sino la mayoría es que son así de malos hablados entonces este obviamente que ya cuando llegas con una otra persona pues bueno ya es así como que te moderas no por educación pero en sí en sí la mayoría de los mexicanos somos así de groseros cuando estamos con los cuates con los compis hasta las viejas son de groseras pero bueno en fin ese ya es otro tema la cuestión es de qué pues bueno voy a medir mi lenguaje cuánto llevamos 18 minutos vale el último el último de los últimos puntos es este que los directos tampoco ya no van a ser diarios los directos van a ser esporádicos ok los directos van a ser esporádicos ya no va a haber directos diarios así de que hay es que ya no has hecho y ayer no hiciste y tampoco mañana tampoco o sea a ver voy a hacer directo cuando tenga ganas de hacer un directo cuando tenga ganas de hacer un directo voy a hacer el directo tantán jugamos y todo el rollo y como siempre invito a la people invito a los confitones y venga vamos a echar unas partidas y bueno de tratar de excluir toda la tratar de excluir toda la toxicidad no y no porque ya les vuelva a repetir y no porque hay algunos mamón hay es que eres bien tóxico pues me vale madre compadre no lo veas wey no lo veas tápate los ojos tápate los oídos wey deja tu pinche dislike maldito antisocial wey deja tu dislike maldito antisocial wey lárgate otro canal wey así de simple wey entonces simplemente es que ya quiero así como que traer buena vibra al canal vaya no traer lo que es la buena vibra la buena onda pero bueno obviamente pues hay un límite wey claro que te emputas wey pues nada más viene todo en desmadre pero bueno es tratar de ir puliendo varias cositas entre ellas es el lenguaje moderado la toxicidad wey y tratar de sacar la negatividad y traer las buenas vibras y todo este rollo no así de que pues bueno y por último ya tampoco va a haber gameplays diarios chicos ok los gameplays bueno voy a procurar voy a procurar que sean gameplays diarios a veces no puedo a veces a veces no tengo ni ganas de tocar el maldito play a veces no tengo ni ganas de jugar en la computadora o sea nada sino simplemente que a veces digo ah sabes que me voy a jugar wey porque tengo ganas de jugar y me pongo a jugar wey y simplemente en ese momento cuando me pongo a jugar todo lo grabo todo 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 lo grabo precisamente porque sale algo chido wey pues subirlo al canal wey entonces los gameplays no van a ser diarios pero tampoco este tampoco van a ser así como que cada mes no un gameplay cada mes un gameplay cada dos semanas no este no voy a procurar de que sean constantes vaya no a lo mejor tres días o cuatro días o una semana me aviento subiendo un gameplay diario y a lo mejor la otra semana nada más hubo dos o tres gameplays no entonces va a ser así realmente va a ser así porque pues bueno realmente ya no me interesa si gano dinero no gano dinero yo tengo planes en otra cosa que ya afortunadamente pues bueno espero ya en dios que este que poco a poco vaya dando los frutos y este y pues bueno que ya no tenga que estar acá como que hay si wey allí en youtube y tengo que subir gameplays y hay las vistas y hay los comerciales y no no mames ya me vale madre wey la neta entonces este ya si voy a seguir aquí en youtube ya nada más sigo en youtube porque ya se volvió parte de mi vida diaria wey o sea ya a veces si no lo hago me siento así como que como que me siento como que siento que me hace falta una parte de mí entonces pues bueno lo voy a seguir haciendo pero por eso cree estos dos canales uno para que sea pues bueno exclusivamente de rainbow six y el otro para que sea de gameplays randoms ok y pues bueno otra vez ya lo tenía otra vez aquí wey ya se me volvió a ir wey a ok si lo que quiero hacer con esto nuevo con estos nuevos cambios chicos es empezar de cero me voy a olvidar de que tengo 2900 suscriptores obviamente me refiero en el sentido de que voy a hacer de cuenta que voy a empezar otra vez de cero que tengo nada más un suscriptor o dos suscriptores y hacer las cosas bien como yo quiero como a mí me gusta como yo quisiera que fuera ok y pues bueno obviamente por ahí alguien por ahí en un directo me decían es que porque fíjese otra persona que no eres no compadre es que yo soy igual tanto aquí en youtube wey como en mi vida cotidiana en la vida kiko y que yo llevo diaria wey así soy wey por un por o sea por lado de buen pedo soy buen pedo wey pero si se trata de ser culero wey pues soy culero wey y si obviamente obviamente llega en un momento en que te llego a insultar o te llego a decir pues es que compadre si quieres respeto respeta wey así de simple wey te lo voy a poner no tengo que darte más explicaciones si quieres respeto respeta si tú eres chido conmigo yo me porto chido contigo si tú eres culero conmigo wey tú yo soy culero contigo porque también yo también sé ser culero wey y ya lo vieron no ya vieron que sé ser culero wey entonces yo la neta soy como soy wey de tanto aquí en youtube wey como en mi vida diaria así soy soy súper buen pedísimo wey si tú eres súper buen pedísimo conmigo sé dividir entre las amistades y entre entre los buenos amigos wey entre los compis nada más wey sé dividir lo que es este cómo se llama la confianza wey entre el cotorreo y todo este rollo no entonces pues bueno tienen el disco las redes sociales siguen iguales tienen ahí lo que es el disco si no se quieren unir al disco bueno no hay ningún problema pero es la única forma en la que pueden platicar conmigo por medio del discord está mi página de facebook que bueno ya ni la pelo wey pero bueno ya voy a intentar voy a intentar subir ya todos los contenidos todo gameplay y todo ese pedo ahí a la página de facebook y eso sí chicos voy a tratar de ser más activo en twitter para la gente que tenga twitter me puede seguir ahí en twitter voy a estar subiendo también mis gameplays mi contenido no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé pero pues bueno ya quiero dedicarme más así como que a las redes sociales pero lo que sí me lo que sí me importaría es tanto en discord como en twitter porque porque en twitter bueno porque en twitter publican todas las noticias de rainbow sticks y ahí se las comparto ok de todo lo nuevo que va a salir de algunas fotos o bueno qué sé yo ahí está el instagram para la gente que me quiera seguir en el instagram que tampoco lo pelo ya saben todos ustedes que no soy mucho de redes sociales pero pues ahí están no la gente que no me quiera seguir en twitter no me siga por favor la gente que me quiera seguir sígame por favor ahí está el discord la gente que quiere hablar conmigo ahí está el discord puede mandarme mensaje privado sí pero o sea me mandas mensaje privado cuando quieras contarme algo no nada más para decirme que si quiero jugar contigo no si quiero si me vas a mandar un mensaje de ese tipo de que si quiero jugar contigo o de que si ya había algo de que me manda o cualquier cosa mándalo en el chat general si me quieres contar algo de algún consejo que te quieres que yo te apoye en algún consejo que qué puedes hacer o qué opino de tal cosa acerca de algo que quieres hacer pues bueno entonces y mándamelo en un mensaje personal porque eso es privado pero bueno en fin mis queridos confis ahí está 24 minutitos así de que hasta aquí lo vamos a dejar esas son las nuevas cómo se llama ese es el nuevo cambio adiós chavit obviamente a ver la gente que me quiera de seguir diciendo chavit lo puede hacer no tengo ningún problema me pueden seguir diciendo chavit la gente que se acostumbra a decirme richi o richi como quieran decirme pues no hay ningún problema lo pueden hacer también no tengo inconveniente alguno este pero bueno en fin ya chavit este ya va a ser así como que en segundo término mi nombre es ricardo me puedes decir richi mi apellido es chavit digo para que no se vaya así como que es que ya es que como te digo richi o chavit como quieras carnal como quieras decirme no hay pedo entonces este yo me llamo yo me llamo richi chavit güey richi chavit güey así es de que pues bueno mis queridos confis hasta aquí lo vamos a dejar aquí están los nuevos cambios vamos a empezar desde cero canal exclusivo de rainbow six mi cambio de id que ya después se los estaré poniendo tanto de pc como de este de playstation o bueno en este caso de consola el nuevo canal vale nuevo canal de gameplays lo que son los cambios de los directos de que ya no va a haber cambios de plataforma todos los directos van a ser aquí en youtube los gameplays no van a ser esporádicos los gameplays van a ser esporádicos al igual que los directos y pues bueno si tienen alguna duda ya saben aquí abajo en los comentarios con todo respeto para que yo también les pueda contestar con todo respeto así es de que pues bueno mis queridos confitones hasta aquí lo vamos a dejar espero que esta información te haya servido porque a partir de este momento vamos a empezar de cero si siguen viendo algún gameplay con mi id anterior bueno será porque un gameplay ya lo tenía yo grabado ok así de que pues bueno mis queridos confitones mis queridos hermanos mis queridos vatos que acompañan este canal nos vemos en un siguiente gameplay y cuídense mucho ya saben beso en su nalga derecha porque ese es el sello de la casa y nos vemos hasta la próxima por todo el apoyo por toda esa comprensión que me tienen y por toda esa por toda esa people que me sigue todavía hasta el momento aguantándome hasta la próxima chicos bye bye que por cierto confis se me olvidó se me olvidó decirles que como pueden ver aquí en la parte de aquí atrás pues bueno ya cambié mi cuarto ahora pueden ver en la parte de atrás lo que es la ventana y pueden ver acá de este lado lo que es mi closet donde tengo mi ropa y ese rollo entonces he cambiado de lado mi cuarto bueno he cambiado todo